¡Vamos! ¡Vale, Kine! ¡Vale, Kine! ¡Esto está feo! ¡Se siente mal! ¡Se locura! ¡Vale, Kine! ¡No! ¡Saca a tu Valentiné! ¡Sácalo! ¡Ya! ¡Wow! ¡Hola! ¡Soy Valentiné! Me gusta la televisión, leer, pero sobre todo me gusta mucho ayudar a los demás. Pero una vez fui yo la que necesito que me ayudaran. Y me di cuenta que para pedir ayuda hay que ser muy Valentiné. ¡Valentina, diarrea! La primera vez que me dijeron así, yo pensé que no me estaban reconociendo bien. ¡Valentina, diarrea! ¡Valentina, diarrea! Pero se fue repitiendo y repitiendo. ¡Valentina, diarrea! Se llamaba Valentina Correa, que suena como diarrea. La verdad, no era divertido para nadie, pero nadie me defendía. Les daba miedo que les pusieran apodos a ellos también. Como a Natalia Ceballos, o Cebollín, Juliana Restro Pinocho, o el peor de todos, Lucas Cepeda. O como lo decía Marco, Cepeda. No me gusta que me digan Valentiné, diarrea. Si ese no es tu nombre, no respondas. Solo ignóralo. Ay, pero yo siempre digo que es más fácil decirlo que hacer. ¡Valentina, diarrea! ¡Valentina, diarrea! Ay, no! ¡Valentina, diarrea! ¡No! Hola. En mi colegio hay algo que se llama la Mesa de la Paz, en la que uno puede hablar con esa persona que te está molestando y llegar a un acuerdo. Entonces yo le dije, me estoy sintiendo mal, Y no me gusta que me llames de esa manera. Prometo no volverte a decir Valentina Diarrea. Prometo no volver a hacerlo. ¡Valentina Diarrea! La verdad, la verdad, la verdad es que ahí yo no solucioné nada. ¡Valentina Diarrea! ¡Ay, al fin las vacaciones! De verdad que las necesitaba. Luego de las vacaciones me di cuenta que Marco había quedado en otro curso y que yo no tenía que lidiar con él. Mi teoría es que él quería sentirse cool y creía que ponerle apodos a la gente era la mejor manera de ser genial. Pero la verdad es todo lo contrario. No quería nada de cool ponerle apodos a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!